El alcalde de Estepona, José María García Urbano, y el presidente de la Real Federación Española de Ciclismo, José Luis López Cerrón, han presentado en Fitur los trabajos que se van a llevar a cabo para que el puerto de montaña de Pellas Blancas, Los Reales, se convierta en el primero de nuestro país en estar homologado por Bike Territory, un proyecto diseñado y liderado por la Real Federación Española de Ciclismo, para reconocer a los territorios y ciudades que afrontan las demandas de la sociedad en los nuevos retos de sostenibilidad mediante el fomento del ciclismo como transporte, turismo y deporte. Lo que queremos es homologar rutas, hoteles o comarcas o territorios, digamos que se han hecho para el ciclismo de bicicleta y sobre todo para atraer a ese turismo que cada vez es más abundante de gente que le gusta venir a recorrer con sus bicicletas y muchas veces inclusive con la familia de sus territorios. Con un recorrido de 8,5 kilómetros y una pendiente media de 7,1%, este puerto de montaña se caracteriza por ser una continuada ascensión, cuyo final se sitúa sobre el pico de Los Reales con 1.275 metros de desnivel positivo y que pondrá a prueba a los aficionados al ciclismo. El primer puerto de montaña que homologamos como rutas, un puerto que va a tener su desafío, un puerto que va a tener también una cosa que les va a gustar a los niños porque también va a haber una cima para los niños, para que los niños cuando lleguen a esa cima, yo he llegado a la cima de este puerto, de Peñablanca-Los Reales. Y la verdad es que es una zona, yo la conozco, muy bonita, una zona que sé que hay mucha gente que hace esa ruta en bicicleta, cada vez más, y una zona en la que esperemos que, como digo, el ciclismo de carretera pueda ayudar sobre todo a incrementar el por sí ya importante turismo que tiene Estepona. La homologación de Peñablanca-Los Reales se incluye dentro de las actividades que durante 2023 impulsará el consistorio con motivo del Año de la Bicicleta, una iniciativa municipal para seguir contribuyendo con la sostenibilidad urbana y el fomento de este deporte.